Todo lo contienes en tu obra magistral Es tu bella esencia que revela la verdad Dientes de conciencia y de singularidad Amando por la eternidad De tu, sutil universo De tu, sutil universo Eres padre y madre en la forma en la que estás Siento tu presencia, tú me guías al andar Pero al mismo tiempo de inventar mi realidad Amando lo que tú me das E tu, sutil universo E tu, sutil universo E tu, sutil universo De tu, sutil universo Tu cuerpo astral me acobijará Me dirá, me dirá Salvo estás, solo quiero regresar A tu, sutil universo E tu, sutil universo De tu, sutil universo E tu, sutil universo E tu, sutil universo E tu, sutil universo E tu, sutil universo